Sigue al diputado Numan Salgado en su canal de YouTube, Numan Salgado, y dale click a la campanita. Sobre este informe que se va a presentar. Bueno, mira, el informe, como reza su título, es un informe voluntario del país que vamos a presentar desde 2015. El Salvador estaba ausente en estos foros, no se cumplía con este compromiso, y en esta ocasión, a partir de que el presidente Bukele, mediante un decreto ejecutivo, creó el Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible, a cargo de coordinar con todas las carteras de Estado y darle seguimiento al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, y decidió que lo presidiera la Vicepresidencia de la República. A partir de ese momento, asumimos dos tareas importantes para el Consejo. Una era elaborar el informe de desarrollo humano, el cual realizamos en coordinación con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Lo presentamos este año, lo titulamos Bicentenario, porque coincidía con el Bicentenario de la Independencia. Ahí se hizo un estudio, una revisión de todos los indicadores sobre el tema de desarrollo humano en el país, y fue entregado a la Nación, a las autoridades y a todo el público en general. Está colgado en la página de Naciones Unidas, la Vicepresidencia. Y el segundo mandato era justamente el darle seguimiento al cumplimiento del ODS. Establecimos un Consejo plural y los ministros y las demás entidades que participan en él señalaron el punto focal con el cual desde el Consejo empezamos a coordinar un trabajo de más de un año para ir revisando el cumplimiento de cada objetivo. La sorpresa nuestra fue que muchas de las carteras de Estado tenían un cumplimiento bastante acelerado, muy importante, especialmente en el caso de salud, en el caso de educación, en el caso del combate a la pobreza y la búsqueda de la seguridad alimentaria, que es uno de los objetivos más importantes cuando se lanzó el Plan de Recuperación Agropecuaria, y otros que se han cumplido, como por ejemplo el Objetivo 8, que es el de la creación del trabajo decente. Esto pues con el Ministerio de Trabajo hemos hecho esas evaluaciones. El año pasado incluso se premiaron más de 30 empresas que cumplen con el trabajo decente. Entonces, en este documento que hemos elaborado y que ha sido ya presentado a la Oficina de Naciones Unidas acá en el país y ya se remitió a Nueva York, es el que vamos a presentar ya con una sistematización de todos los objetivos, con sus indicadores, con sus parámetros, por razones de priorización, señalamos 10 de los objetivos más importantes para poder hacer un reporte que fuese sistemático, que fuese ilustrativo y que le permitiera a la comunidad internacional entender todos los avances y el progreso que el país está teniendo, porque a pesar de la pandemia, a pesar de que encontramos el país en una situación deplorable, sobre todo en el sistema de salud, la red hospitalaria estaba en una situación precaria y nadie esperaba la pandemia. Eso nos sirvió como un estímulo para proyectarnos mejor y poder tener ahora uno de los sistemas de salud pública más importantes de la región. Así es que hay mucho que informar, mucho que presentar este nuevo rostro de El Salvador y quizás para terminar en esta primera parte, decirte que llevamos como mensaje principal, y lo hemos hablado con el Presidente de la República, a la comunidad internacional y especialmente a la comunidad de Naciones Unidas, el mensaje de que todo este cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y las estrategias que ya se están elaborando y que ya tenemos un plan estratégico para el desarrollo sostenible, ha sido posible y será posible si garantizamos la seguridad en nuestra sociedad, porque fue el principal problema que enfrentamos cuando llegamos al gobierno el 1 de junio, donde la vida de los salvadoreños estaba en riesgo periódicamente. Teníamos cifras de dos dígitos de asesinatos diarios y el haber implementado el plan control territorial en sus cuatro primeras fases que se encuentran ahora, nos ha permitido en este momento desarrollar esta campaña que el Presidente ha llamado, y nosotros hacemos eco, la guerra contra las pandillas. Y el resultado positivo que hasta la fecha se ha logrado, es digno de compartirlo con la comunidad internacional para que haya una lectura adecuada y apropiada del significado y la magnitud de esta operación. Eso creemos nosotros que le va a dar un plus a todo el informe que vamos a rendir, porque le vamos a ofertar a la comunidad internacional un producto hecho 100% en El Salvador. La decisión del pueblo se respeta, afirmó el Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, y es que el pueblo ha decidido que el Presidente Nayib Bukele se vuelva a reelegir, ya que ha hecho cambios que jamás se habían visto en nuestro país, comenzando por la seguridad, la salud y la economía. Él ha velado por todo esto ante situaciones extremas en nuestro país, cosa que en el pasado jamás se hicieron. Jamás velaron por los más necesitados. ARENA y el FMLN solo se dedicó a enriquecerse, solo se dedicó a hacer cosas para beneficios propios, y no para el del pueblo salvadoreño, cosa que el Presidente Nayib Bukele vino a romper estas malas prácticas que hacían estos grupos parlamentarios, que solo veían por sus intereses, no les interesaba el dolor y sufrimiento del pueblo salvadoreño. Es gracias al Presidente Nayib Bukele que todo esto ha quedado en el pasado. Es por eso que la población ha manifestado querer tener al Presidente Nayib Bukele una segunda vez como Presidente de El Salvador. Mucho que decir, mucho que informar, y nos sentimos orgullosos del trabajo que se está haciendo desde el gobierno del Presidente Bukele. ¿Cómo se elaboró este documento, Vicepresidente? Ya me decía usted, bueno, ha sido la esencia de El Salvador, ha sido el efecto de nuestro país, que han salido los diferentes aportes, análisis, discusiones, y obviamente el texto en concreto ha sido precisamente de acá, de El Salvador, y no de fuera como ocurría antes. ¿Cómo se construye este documento? Este documento lo construimos en esa interacción con las distintas carteras de Estado. Se hizo una cantidad de talleres coordinados desde el Consejo de Desarrollo Sostenible y tuvimos asistencia técnica de Naciones Unidas, del PNUD, que nos apoyó en la metodología y la sistematización de la información, sobre todo organizando las bases de datos que íbamos obteniendo de las distintas carteras de Estado, y en una visión, diría yo, bastante novedosa e inédita, y teniendo como horizonte la cobertura territorial de las acciones del Ejecutivo, también decidimos hacer la consulta con los gobiernos locales. Y en pantalla, de hecho, estamos viendo que son en total 75 instituciones y, bueno, involucran todos los sectores, sociedad civil, la academia, los sindicatos, toda la parte territorial, la cooperación y las gremiales. Todas esas fueron consultadas con toda su interacción y, como te decía, para cerrar ese ciclo de consultas, convocamos a los alcaldes, a todos los alcaldes y a los 14 gobernadores departamentales para tener esa lectura territorial, porque dentro de las políticas públicas que está impulsando este gobierno está el reordenamiento territorial a cargo del Ministerio de Gobernación, que inicialmente no estaba dentro del Consejo de Desarrollo Sostenible, y en la última sesión que tuvimos de Consejo, hace un par de días, para aprobar justamente este informe, porque este informe fue producto de ese ejercicio de talleres y de elaboración sistemática, pero tenía que ser aprobado por el Consejo para que tuviera esa legitimidad de origen y fuese presentado en Naciones Unidas, en este foro de alto nivel, como un documento oficial del Estado. Entonces llegaron los ministros que estaban integrando el Consejo y además asistió el ministro de Gobernación para que en el pleno del Consejo...